Tenemos, tratamos de tener de todo, ¿no? Hay algo de falta de mercadería, de camping, sí, que no se tomó las provisiones antes, bueno, cambia el panorama, cuesta la distribución, el asunto todo lo que hace a reposeras, pero en general fue un año muy positivo, muy positivo y, digamos, la gente compra lo imprescindible. Bueno, vas a ver ventas muy, muy importantes, las damas, las señoras, compran, han regalado inscripciones para las 24 horas de la Corvina, que vale 2.500 pesos, ¿cierto? Un buen regalito. Las nenas se han jugado, sí, bien, muy bien, me sorprendió Tandil, y yo siempre lo comento así con la gente del Club Cazadores, que las mujeres son muy vendedoras de inscripciones para este torneo que se realiza el mes que viene, ¿no? Han comprado algo, digamos, necesario, mucho chicaje, le llamamos nosotros, para la pesca, por supuesto, y el camping. No tantas reposeras, no tantos sillones, me parece que se han arreglado con los que uno tenía, los precios han subido, por supuesto, ¿no? ¿Hay un porcentaje que ustedes ya tengan más o menos determinado del aumento entre el año pasado y este? Y yo le calculo por lo menos un 30, un 40%. La reposera de 500 pesos se fue a 700, 800 pesos. Cuando hablas de 5 posiciones, dices, me llevo una de dos, y vos ves que las tarjetas están al rojo digo, ¿viste? Pero bien, creo que las ventas, los últimos días de diciembre, todas las dos semanas, los 15 días últimos, fueron muy lindos, muy positivos, diría, en este ramo. Camping, pesca, ha sido muy positivo. Buenas ventas, buenas ventas. Y ahora que viene el verano y por ahí la posibilidad de irse en una carpita, la familia, o un camping, o los chicos, ¿hay cosas nuevas? Siempre los campings cada vez han evolucionado más, digamos, hay más facilidades. Tienen muchas comodidades. Sí, las carpas hoy en día... Se arman sol. Se arman sol, te apretás un botón. Hoy, casualmente, hoy a la mañana, viene un vendedor con esos refugios playeros que vos apretás arriba, así, ¡tom! Se arma solo, pones la reposera, los chicos, adentro, lo que quieras. Cuando quieras desarmarlo, haces exactamente lo mismo al revés. Y listo, ya está. Y eso es una gran ventaja. Antes tenía que llevar que las estacas, que esto, que el otro, que tenía que estar el hombre o un vecino de carpa. Hoy en día la mujer se arregla muy bien sola, ¿cierto? ¿Y conservadoras también se están vendiendo? Sí, sí, sí. Bueno, en este momento agotadas. Creo que muy pocas quedaron. Y es lo que más se vende, sí, sí. Mucho calor. Sí, tenemos vino de golpe, viste, el calor. Y estamos esperando la reposición, pero viste cómo es. Y las importadas, por ejemplo, hoy que no nos autorizan en el puerto, los contenedores. Bueno, y aquí el local abierto, por supuesto, todo el verano. Sí, 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 todo el verano y preparándonos para los torneos de pesca. Hay muchos. Todos los domingos hay torneos de acá hasta marzo.